Mi niño es un pozo, voy a explicarle muy bien Mataron a este hermano y al primo hermano también En 1912 voy a explicarle muy bien Mataron a los hermanos y al primo hermano también En 1912 voy a explicarle muy bien En 1912 voy a explicarle muy bien Mataron a los hermanos y al primo hermano también Mataron a los hermanos y al primo hermano también En 1912 voy a explicarle muy bien Pdero mi baile amado super nervioso Un poquito de luna que la mesa prendió Ya los primeros pasos fue el primero que morí Camino Pérez, Sina, un maldito en sus razones Yo también puedo en la raya, no estoy creado de correr Un poquito de luna que la mesa prendió María no se es de mirar, no llegaron a la mala Ya ya nada le ha hecho otro gallo de cantar Hidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó que fue María no paga el oriente como formando una luz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida La madre de la gente aquí terminó su vida Vuela, 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 vuela Vuelagandé La madre de la gente aquí35